El locutor David Rodríguez, conocido como el insolente nene, agradece el apoyo económico que le han brindado para su lucha contra el cáncer, pero ahora, más que dinero, en busca de un milagro, pide a sus amigos que se unan en oración. Los detalles con María Esther Ordóñez. El pasado 7 de febrero, David Rodríguez se sometió a una operación, como se tenía previsto, con la que los médicos tratan de alargar el tiempo de vida del locutor conocido como el insolente nene, que asegura estar confiando en Dios. Yo estoy súper bien, bendecido, fortalecido y con la fe inquebrantable. Por mi condición, la operación no iba a dilatar más de una hora, iban a buscar qué hacer, pero desde que me abrieron, se encontró con muchas cosas que él me dijo, estoy asombrado por tu fortaleza, estoy asombrado como Dios te tiene hablando aquí, hermano, me dice, porque es nada más que sobrenatural, porque lo que nosotros nos encontramos es para que vos estés respirando con aire artificial, o estés en cuidado intensivo. Entonces la operación fue un éxito, porque él despegó ciertas cosas del tumor que están obstruyendo al hígado, está el tamaño del hígado, entonces el doctor lo que hizo fue despegar un poco las cosas, nada más, pero es más, en resumida cuenta no me quería ni cobrar al médico. El insolente nene agradece a cada persona que puso su granito de arena para colaborar con su operación debido al cáncer que padece. La gente me llama, me escribe, y quizás a veces, como yo estoy ahorita agarrado de la mano de Dios, estoy en constance, oración, estoy en pleno de la mano de Dios, entonces quizás a la hora que la gente me llama, yo estoy en una oración, estoy de rodillas, entonces quiero decirle a la gente que no es necesario que usted hable conmigo para que la oración llegue. Usted se pone de rodillas en cualquier rincocito de su casa y dice, en el nombre de Jesús, yo declaro a David Rodríguez el insolente nene sano, amén, y ya, porque estoy de subsidio, estoy en reposo absoluto, no puedo estar hablando mucho, mucho menos estar con un celular y escribiéndole a la gente. Y entonces, yo les agradezco porque son más de 300 mensajes diarios, 300 llamadas, y no lo digo por presumir, sino que son ángeles que Dios me está enviando y les agradezco. Pero quiero que tengan un poquito de paciencia, que poco a poco vamos a ir mejorando, porque Dios nos tiene sanos, en el nombre de Jesús estamos sanos. Y cuando ya esté bien, de bien, en un 100%, la gente va a tener nene para rato, amén. Tú eres mi sustento, y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Hoy David no solicita ayuda económica. Lo que pide a usted, amigo televidente, es oración. Asegura que confía en que la última palabra la tiene Dios. María Esther Ordóñez, Acción 10. Una historia que le ha llegado al corazón a muchos nicaragüenses. La oración es poderosa. Dios es el mejor médico y el que tiene la última palabra, y de esta manera podemos colaborar con el nene, orando por su salud.